Hola, muy buenas noches. Yo soy el doctor Alberto Valero Rigel y el día de hoy me pidieron que platicara con ustedes y les aclarara diferentes aspectos que se llevan a cabo durante el embarazo. Es muy importante que ustedes, a través de estos nuevos medios de comunicación, puedan aclarar todas sus dudas y despejar todos aquellos mitos que existen en relación con el embarazo. Por tal motivo, lo que a mí me gustaría primero es dar una pequeña introducción de dónde estamos parados y hacia dónde podemos dirigirnos. No cabe duda que hoy, en estas fechas, en los años del 2018, es completamente diferente el control prenatal en una pareja que decide embarazarse que lo que fue hace más de 50 años. En primer lugar, las parejas hoy día se están embarazando después de los 28 a 30 años de edad. Esto conlleva a que los diferentes aspectos de la vida del ser humano, como es la contaminación, el estrés, tabaquismo, alcoholismo, drogas, métodos anticonceptivos, problemas de cirugías, etcétera, formen una plaga que hace que el ser humano no se desarrolle o no se embaracen en las etapas que deberían de ser. Está perfectamente bien conocido que la reproducción del ser humano es entre los 18 y los 36 años de edad. Antes o después puede haber problemas. Hoy día las parejas, como ya se los mencionaba, se quieren embarazar después de los 35 años de edad porque son profesionistas, porque son económicamente activos, porque la vida de hoy es diferente, porque el factor económico también es muy importante. Y esto ha hecho entonces que nosotros, los profesionales, tengamos que tener mayor cuidado. ¿Cómo va a ser ese cuidado y cómo lo vamos a tener muy presente? En primer lugar, mi consejo sería que cuando una pareja se quiera embarazar, deben de acudir por primera vez al médico para que les dé una serie de indicaciones de un buen control prenatal y las bases para que el embarazo sea de las características óptimas. Así como el maratonista se entrena diario para poder correr 42 kilómetros, como fue el domingo pasado aquí en la Ciudad de México, también cuando una pareja quiere embarazarse, el esposo debe estar lo mejor posible en cuanto a su estado de salud. Entonces, una muy buena historia clínica, una exploración física, una valoración de los espermatozoides, hacen que este embarazo sea en las mejores condiciones. A su vez, la mujer, no es lo mismo el control prenatal de una mujer sana, joven, a una mujer ya de más de 40 años de edad, con problemas de presión alta, con problemas de diabetes, que en la actualidad tenemos grandes problemas de lo que es la famosa diabetes gestacional y que igual la podremos nosotros valorar. Y con esto ya haremos una síntesis de qué es lo que se debe de hacer. Aquí estoy viendo, que ya Mariela me pregunta, que por qué el cuidado del control prenatal debe ser tan estricto. Yo creo que esto es debido a que tenemos muchos contaminantes en el medio ambiente. ¿Desde cuándo se debe de presentar una pareja con el médico? Los embarazos planeados, que es lo que vamos a platicar, no los embarazos fortuitos que se presentan siempre en cualquier etapa de la vida del ser humano. Estos debemos de hacerlo unos dos o tres meses antes de que se busque el embarazo para que la pareja sea valorada en condiciones generales y el estado físico y el estado emocional de la pareja estén en las mejores condiciones. Pregunta Brenda, ¿cuáles son los alimentos que más nutren al bebé durante el embarazo? Antes de tocar este tema de qué es lo que más nutre al bebé, primero tenemos que valorar que esta pareja, y sobre todo la mujer, sea una mujer que esté en condiciones óptimas para su embarazo. No es lo mismo tener una paciente del lado obeso que una paciente que ha tenido problemas de una anorexia nerviosa. Entonces, no es tanto el qué es lo que debe comer la mamá, sino la calidad y el tiempo en el cual se tiene que cuidar. Discúlmeme, pero se fue aquí la señal. Entonces, todas estas cosas modernas. Ya está. Continuando, perdónenme ustedes con lo que me estaban preguntando, entonces, este cuidado de la alimentación no es nada más que quiera uno comer bien, sino hay que tener la cantidad adecuada de nutrientes, hablo de carbohidratos, hablo de proteínas y hablo de grasas, para que se pueda desarrollar un bebé en las mejores condiciones. Por otro lado, Diana pregunta, en mi primer embarazo no me salió paño, pero en el segundo sí. ¿Por qué pasa esto? Saliéndonos un poquito de lo que estoy dándoles a manera de introducción, en términos médicos, el cloasma facial, que es cuando se pigmenta la piel, depende mucho de la piel de cada mujer. No es lo mismo la piel de una nórdica que la piel de una africana. La pigmentación varía y de acuerdo al grado de exposición hacia el sol, pues esta paciente puede tener una mayor o menor pigmentación. Entonces, esto es muy variable de persona a persona. Pregunta, Patti, tuve una caída y tengo 36 semanas de embarazo. ¿Hay peligro con el bebé si no me pegue en la barriga? El golpe, si fue en las pompas al resbalarse y caerse de sentón, lo que hay que valorar es cómo está el movimiento del bebé y durante las primeras 12 horas posteriores al trauma, deberá acudir con su médico, el cual le va a dar las instrucciones necesarias para que se tranquilice y no esté con este nerviosismo. En lo que tenemos otra pregunta, les comentaba a ustedes que la valoración de la pareja y los estudios del laboratorio son muy importantes para ver el cuidado prenatal de una mujer. Entonces, el saber cómo están sus glóbulos rojos, el saber cómo está un examen general de orina, el descartar que no haya tenido problemas infecciosos previos, el hacer un papanicolado para ver que el canal vaginal esté libre de algún microbio. También es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente para que posteriormente no haya ningún problema. Otra de las cosas muy importantes es lo que se llama el perfil TORCH, que es tener las vacunas esenciales durante el embarazo que vienen siendo para el toxoplasma, para la rubiola, para el citomigalovirus, herpes, hepatitis. ¿Por qué? Porque si una mujer está embarazada y se expone a las 12 semanas de embarazo con un niño que tiene problemas de rubiola y ella no está protegida, las consecuencias van a ser muy severas. Entonces, todos estos estudios pre-embarazos son de vital importancia. Y aquí las siguientes preguntas dice, Brenda, ¿hay alimentos que pueden producir la alergia al bebé durante el embarazo? Primero hay que ver si tú eres un agente alergénica a cualquier tipo de cosas. Hay chicas que tienen problemas de alergia al polvo, al pelo de gato, que tienen problemas de alergias a medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, primero hay que ver si tú eres alérgica a alguna cosa para que de ahí se estudie y se valore y se puede ver si hay algún problema para el bebé. Continuando con los estudios que les decía yo, dentro de lo que son los estudios de laboratorio, es importante que tengamos nosotros una base de cómo vamos a manejar a cada pareja que nos llega a la oficina y llevar un control prenatal estricto. Volviendo al inicio de la plática, dependiendo de cada pareja, se ajustará el manejo durante todo lo que es los nueve meses que se lleva a cabo el embarazo. Es muy importante también que nosotros conozcamos cuánto tiempo tiene una mujer de embarazo. Para esto se han ideado diferentes técnicas y diferentes estudios para saber cuánto dura el embarazo de una mujer. Se conoce que de acuerdo a los días de embarazo, a partir de la fecha de la última menstruación, en una paciente que menstrue regularmente, esto es muy importante que se sepa, la gestación dura 280 días. Y en aquellas chicas que no saben cuándo fue su última menstruación, pero saben más o menos el día que fue la fecundación, son 260 días. Desde el punto de vista médico, existe lo que se llama la regla de Naegel, en la cual nosotros vamos a ver de una forma muy sencilla que de acuerdo a la fecha de la última regla, se le suman tres meses y se le restan, se le suman, perdón, siete días, se le restan tres meses, y con esto nosotros vamos a ver para cuándo va a ser la fecha probable de parto. Todas estas medidas, cada médico lo maneja de una forma diferente. Y de acuerdo a las instrucciones que les dé su médico a cada una de ustedes, pues seguirán esas órdenes. Es importante llevar una revisión periódica de las mujeres cada vez que... Este es un problema, ¿eh? Tengo que estar aquí poniendo la clave para entrar. Pero bueno, este... Continuando con esto, lo que nosotros tenemos que checar también es que durante las visitas mensuales, los primeros siete meses del embarazo, se les mida la presión arterial, se les pese, se les haga un examen general de orina y se les haga una exploración física completa para checar que todo esté muy bien. Obviamente la frecuencia cardíaca fetal se va a detectar después de las seis semanas de gestación y nosotros vamos a poderla escuchar con los aparatos que nosotros vamos a estar valorando. Si nosotros queremos ver cómo está el embarazo a las cuatro o cinco semanas de gestación, aparte de la exploración física, que es lo que nos dejaron los franceses de acuerdo a los estudios que hay de cambios en la coloración de la piel, de la línea morena del embarazo, de la pigmentación normal de la piel, de la exploración vaginal en la cual hay ciertos cambios a nivel del cuello de la matriz, en épocas actuales, midiendo nosotros los niveles de hormonas que se llama la hormona del embarazo, va a ir incrementándose desde el momento de la gestación hasta las diez, doce semanas de gestación. Y nosotros también vamos a valorar con el ultrasonido desde las cuatro o cinco semanas de gestación la aparición de un embrioncito dentro de la cavidad uterina. En etapas de las tres, cuatro semanas de gestación, solamente nosotros vamos a ver dentro de la matriz un puntito, una bolita negrita, la cual nos indica que es el botón embrionario que posteriormente va a poder ser el bebé. Desafortunadamente, no todos los embarazos son de felicidad. Hay ciertas ocasiones alrededor de un 15% de las mujeres que se embarazan que pueden tener una pérdida del embarazo durante los primeros tres meses de gestación y tenemos que tener nosotros todo el cuidado del mundo. En aquellas mujeres que tienen acceso a las clínicas u hospitales que se cuenta con toda tecnología, creo que hoy día es importante aplicarla. Pero para aquellas otras mujeres que no cuenten con los servicios médicos de primera línea, entonces las valoraciones se tendrán que hacer de una forma más rudimentaria, pero sí el tratar de que una mujer por lo menos vaya dos o tres veces durante toda la gestación a una visita prenatal va a ayudar que la resolución del embarazo sea en las mejores condiciones. Desafortunadamente, vivimos en un país tercermundista y tenemos que asumir las consecuencias y hay muchas mujeres hoy en día que viven en poblaciones en las cuales no tienen ningún acceso a los servicios médicos del sector salud. Entonces, estas mujeres van a dar a luz en lugares totalmente inapropiados y de ahí es donde lo que se llama la morbi-mortalidad materno-fetal se incrementa. ¿Qué quiere decir? Que los problemas que se pueden presentar en esta etapa de la gestación del embarazo de una mujer son mayores en lugares donde no existe el acceso a los servicios médicos. Vamos a ver, aquí hay más preguntas. Aparte de la caída, dice Diana, aunque me dicen que tengo cinco meses de embarazo, el bebé tiene la cabeza hacia abajo. ¿Hay algún peligro? ¿Cómo saber exactamente en qué semana está? Bueno, para esto es lo que estamos platicando del control prenatal. Los bebés en los primeros seis meses del embarazo tienen un espacio suficiente y se mueven de arriba para abajo del lado derecho hacia el lado izquierdo, etcétera, etcétera. Y es alrededor de los ocho meses cuando ya un bebé tiene que estar con la cabeza hacia abajo para que sea un parto normal y se va a poder conocer cómo está a través de las maniobras que los médicos sabemos que se llaman las maniobras de Leopold y la cual vamos a poder nosotros saber en qué presentación viene ese bebé. Otra forma más sencilla es el realizar un ultrasonido y ver exactamente cómo está este bebé. Obviamente cuántas semanas tengo de embarazo pues eso lo sabrán desde el inicio de su gestación con la regla que ya les dije con las probabilidades de cuándo se embarazaron y sobre todo con lo que sus médicos les digan de cuántas semanas tienen ustedes de embarazo. Habla Lorena y pregunta ¿qué riesgo corre la mamá o el bebé si la mamá tiene el virus del papiloma humano activo? El virus del papiloma humano es un virus que se presenta como cualquier otro virus cuando bajan las defensas del cuerpo. Esto nos quiere decir que esta paciente en primer lugar no se nutre adecuadamente está sometida a mucho estrés ha recibido algún tratamiento con antibióticos entonces las defensas de su cuerpo bajan y al bajar las defensas del cuerpo se puede implementar el desarrollo del virus del papiloma. El virus del papiloma tiene más de 100 subtipos para que tampoco no te preocupes y solamente el 16 y el 18 son los que realmente son premalignos. Los otros pueden coexistir y sí el final del embarazo va a tener que ser por medio de una operación de un cesárea para que no haya una contaminación en el canal del parto en el momento que van a ser un bebé. Doctor, por favor lea completo lo que le estamos enviando este es para mí porque no estoy diciendo todo lo que debe decir. Itzel Ale pregunta tengo 36 semanas y soy asmática tengo 8 días de reposo y aunque no hago nada aún siento mucha presión en el pecho. El problema del asma y Tzel es un problema crónico y este tú lo has de ver tenido desde hace mucho tiempo. Aquí el manejo con medicamentos específicos para el control del asma en crisis agudas debe ser muy estricto y te lo puede manejar tanto tu médico de base pero en algunas ocasiones hay que tener una interconsulta con el alergólogo o con el neumólogo cuando los problemas son muy serios y de esta forma se puede llevar un control más estricto del problema de la crisis asmática. El dolor o la presión que tiene en el pecho creo que más bien es por las 36 semanas de embarazo que ya tiene Citzel y que esto hace que ya todo lo que es el aparato digestivo quede muy comprimido hacia el diafragma y entonces el movimiento de tus pulmones está restringido y por eso puede ser que sientas esta presión en el pecho. Obviamente consultalo con tu médico para que te diga qué más se puede realizar. Bueno en lo que tenemos otra pregunta quisiera comentarles que durante la gestación en las mujeres que tienen un embarazo completamente normal que son chicas saludables que no han tenido problemas de ninguna enfermedad obviamente el 80% de estos embarazos van a terminar con un parto vaginal normal. Siguiente pregunta Paola Ramos pregunta bajé 6 kilos en mis primeros 3 meses ¿es normal? Aquí esto depende mucho de cuál es tu peso de base si es un peso elevado o si es un peso bajo si es un peso elevado no va a tener ningún problema y si es un peso bajo sí se puede presentar este tipo de alteraciones por los niveles circulantes de hormonas los cuales hacen que se produzca mayor grado de náuseas y pueden llegar al vómito ¿qué se hace en estos casos? Tener a la mano diferentes tipos de medicamentos para que disminuyan las molestias que se tienen durante el embarazo y también lo clásico todas las indicaciones de la abuelita que son muy importantes el tomar cosas saladas cítricos hielo etcétera etcétera a uno alargado es probable que el feto no se desarrolle ¿qué implicaciones tiene? bueno aquí vamos a pasar punto y aparte a otro tema que son la pérdida que se puede presentar como se los mencionaba anteriormente en un 15% de los embarazos esto probablemente va a terminar en una cosa que se llama saco anembriónico en el cual se desarrolla la bolsita que es el saco gestacional se desarrolla la futura placenta pero las células que dan origen al embrión al bebé no se desarrollan ¿cuál es el final de estos casos? se tiene que desgraciadamente perder el embarazo y lo ideal sería hacerle estudios a este bebé para descartar a este saco gestacional para descartar que no hubiera problemas de alguna alteración en la conjunción de la mitad de información del papá y de la mitad de información de la mamá o sea alteraciones cromosómicas ¿cómo se termina este embarazo? hay diferentes formas un aborto espontáneo la inducción de un aborto o por medios actuales de succión para poder evacuar esta cavidad y después de tres a seis meses ya se puede volver a embarazar la mujer pero recuerden que una primera pérdida habitualmente lo que se hace es no tener tantos estudios y dejar que se vuelva a embarazar esta mujer ¿por qué? porque el 15% de los embarazos se pueden perder en las mujeres que se embarazan por primera vez siguiente pregunta de Aline si tengo un embarazo de alto riesgo ¿puedo llegar a tener un parto natural? hablar de un embarazo de alto riesgo es otro tema completamente diferente un embarazo de alto riesgo puede ser por la edad puede ser por su dieta que sea una paciente que tenga problemas de una diabetes gestacional puede ser producido porque tenga una presión arterial elevada durante el embarazo puede ser producida por alteraciones de enfermedades previas como es lupus eritematoso como es artritis reumatoide entonces en primer lugar lo que hay que hacer es catalogar ese embarazo de alto riesgo en donde estamos parados obvio el control prenatal debe ser muy importante porque no nada más de un día para otro puede haber los problemas sino que se tiene que llevar un escrutinio un control prenatal mucho más estricto que en una chica que tenga un embarazo completamente normal entonces mi recomendación sería que obviamente lo platiques con tu médico y ver exactamente dónde están parados en relación a este embarazo de alto riesgo y si el embarazo puede ser por vía natural que bueno pero esto dependerá del tipo de situación te pongo un ejemplo un embarazo de alto riesgo en una mujer que tiene una diabetes gestacional hasta en un 60% puede tener embarazos partos por vía natural pero existe mayor probabilidad de que tenga una cesárea porque estos productos estos bebés habitualmente pesan más de 4 kilos y obviamente no es lo fácil el pasar por el canal del parto para poder nacer por vía natural qué más tenemos hoy día para saber que todo esté perfectamente bien dentro de lo que es el embarazo este control prenatal hoy día lo podemos dividir en tres tercios para que independientemente de en qué tercio del embarazo esté una mujer hay estudios que se pueden hacer para que todo mundo esté en condiciones muy tranquilas por ejemplo si es una pareja que tiene más de 40 años de edad que es su primer embarazo existe hoy día diferentes estudios a base de sangre y a base de ultrasonido para detectar y dar un pronóstico bastante adecuado arriba de un 85% con diferentes estudios y poder saber si ese bebé viene bien finalmente el estudio más importante para saber que todo esté muy bien dentro de un embarazo de una mujer de más de 40 años de edad es haciendo un estudio que se llama amniocentesis este estudio se está cada día más disminuyendo la frecuencia de hacer el estudio porque desde el punto de vista de trauma que existe para el embarazo siempre tiene mayores riesgos lo que yo estoy recomendando personalmente para pacientes de alto riesgo arriba de los 40 años de edad es hacer un estudio que nos da un pronóstico de un 99.1% que es muy alto que se llama el DNA fetal esto consiste en tomar una muestra de sangre a la mamá para que de esta forma después de la valoración por los genetistas podamos saber el sexo y las características de los cromosomas y de ahí estar muy tranquilos que no hay ningún problema existen otros estudios que se llama el el dúo marcador en el cual se toma una muestra de sangre y se hace un ultrasonido para valorar cómo está el huesito de la nariz y cómo está el pliegue de la nuca y alrededor de las 12 semanas 14 semanas podemos nosotros dar una interpretación hasta de un 85% de que todo está bien y alrededor de las 16 semanas de gestación se puede hacer otro estudio que se llama cuádruple marcador que solamente consiste en tomar sangre y dar un pronóstico de un 85% que todo también está en condiciones adecuadas posterior a esto vamos a contestar otra pregunta Mónica Contreras ¿hay un método recomendado para lograr que el bebé tome la posición para el parto? No, no hay ninguna Samantha Mino pregunta ¿la hipertensión gestacional es indicador de cesárea? Si durante todo el embarazo llevas un buen control prenatal tus cifras tensionales se mantienen del lado superior pero controladas en algún momento dado se pudiera ofrecer un parto natural habitualmente lo que sucede es que en el trabajo de parto hay un gran estrés y se puede disparar la presión arterial y entonces terminaría una operación necesaria o también puede haber lo que se llama hipertensión arterial asociada al embarazo o una preeclampsia que se confunden en muchas ocasiones y ahí dependiendo qué etapa de la gestación o del embarazo estés se decidirá si va a ser un embarazo por vía en la resolución del embarazo por vía natural o por cesárea bueno vamos a ver Carlita Muñoz pregunta me indicaron anemia gestacional ¿cómo afecta esto a mi bebé? Carlita no estás comiendo bien y desde que empezó el embarazo te está faltando la administración de hierro ¿qué quiere decir? que debes de comer carne roja vegetales verdes lenteja frijol y apoyarte con hierro oral para que tus niveles de glóbulos rojos se eleven recuerda tú que el 30% de tu circulación se va hacia la zona del abdomen donde está el embarazo y eso hace que bajen tus niveles de glóbulos rojos entonces te sugiero que comas lo mejor posible Abraham García pregunta mi esposa tiene 9 semanas ¿es normal tanto sueño mareos dolores de cabeza y náuseas? temo decirte que si es normal lo que te sugiero es que la valore su médico le mande sus medicamentos para que estén las mejores condiciones y todo el apapacho del mundo continuando con los estudios que hay hoy en día tenemos nosotros que con el ultrasonido que se empezó a usar ya en forma rutinaria a partir de los años 80 nos ayuda mucho para conocer el bienestar del bebé durante todo el periodo del embarazo Gris pregunta ¿cómo saber cuántas semanas tengo de embarazo? en primer lugar tienes que llevar bien tus cuentas tienes que saber cuándo fue tu última menstruación si eres una chica que tiene sus periodos menstruales regulares y con esto como lo mencionaba anteriormente vas a poder tú saber cuántas semanas tienes de embarazo el embarazo está dividido como se lo decía yo por tres tercios y durante los primeros 12 semanas que son tres meses aproximadamente nosotros vamos a realizar toda la serie de estudios que hoy día tenemos y posteriormente como va evolucionando el embarazo tenemos otros estudios que se hacen alrededor de las 24 28 semanas de embarazo para detectar problemas que no haya alteraciones del azúcar que no haya problemas de la presión que no se hinchen las mujeres y todo esto puede ir junto con pegado con la dieta que lleven este tipo de mujeres Amira González pregunta ¿qué puedo comer si sufro de colitis y estreñimiento? tengo ocho semanas bueno como ya se los mencionaba anteriormente lo que tuviste que hacer primero fue que te valorara tu médico gastroenterólogo te diera un tratamiento adecuado para que estuvieras durante el embarazo un mejor funcionamiento de tu aparato digestivo si hoy ya estás embarazada y tienes este tipo de problemas lo ideal es tomar muy buena cantidad de líquidos dieta alta en fibra y algún medicamento que te ayudara para que fueras a evacuar de una forma mucho más sencilla y Liana Girón pregunta ¿hasta qué semana puedo realizar un ultrasonido estructural? un ultrasonido estructural se realiza puede ser el primer trimestre el segundo trimestre y a principios del tercer trimestre este ultrasonido estructural nos va a decir cómo está el desarrollo del bebé durante las diferentes etapas del embarazo Zuli Reyes pregunta ¿es normal el dolor de cabeza si tengo tres meses y que den cólicos no tan fuertes? completamente normal que te den los dolores de cabeza y tomando algún tipo de analgésico sencillo como puede ser el acetoaminofén puedes sentirte de una forma mucho mejor Alejandra Colín pregunta tengo cinco meses de embarazo y he subido mucho de peso por depresión además del psicólogo nutriólogo y ejercicios que me recomienda que acudas con un psiquiatra porque el psicólogo no te va a manejar si tienes una depresión muy importante medicamentos es muy importante que diferencien entre el manejo del psicólogo y el manejo del psiquiatra el psiquiatra es una especialidad que se lleva después de terminar medicina y es el que está capacitado para manejar diferentes medicamentos para ayudar a la depresión entonces creo que lo tienes que manejar de esta forma para que todo esté en las mejores condiciones y sobre todo que ya tienes cinco meses de embarazo el aumento de peso pues obviamente si sería idóneo tener una dieta muy estricta y acompañarlo de ejercicio el mejor ejercicio para una mujer embarazada es la natación entonces te pediría yo que hicieras natación para que de esta forma te ayudara a que mejoraras mucho tu estado físico además de la natación otro ejercicio que puedes hacer con cierta facilidad es caminar y el caminar también te va a ayudar para que todo esté en las mejores condiciones seguimos con la siguiente pregunta Amairani Kawich pregunta ¿cómo puedo acomodarme en las noches para dormir? me duele la pelvis y los costados del vientre lo ideal es que en los embarazos ya avanzados duermas tú hacia tu lado izquierdo ¿por qué motivo? porque la arteria que lleva toda la sangre hacia el cuerpo que es la aorta y la vena que recibe toda la sangre del cuerpo que es la vena cava se localizan más hacia el lado derecho del tórax y del abdomen entonces para no comprimir lo ideal es dormir hacia el lado izquierdo y colocar una almohada entre las piernas o dos almohadas para poder sentirte un poquito mejor y disminuir las molestias esto acompañado de algún masaje acompañado de calor local les ayuda mucho a las embarazadas sobre todo en la parte final del embarazo si tienes posibilidades vuelvo a lo mismo la natación sería idónea y tratar de caminar aunque ya no es tan fácil porque por la presión que existe del hueco pélvico por el estar en posición de pie hace que se comprima todo el piso pélvico y les molesta mucho más entonces en estos casos pues obviamente tratar de realizar alguna otra maniobra para que no estuvieras tan incómoda existen unos cinturones que se colocan en el abdomen bajo para poder subir un poquito la matriz y que no haya tanta presión en la zona de la pelvis y mejorar estos síntomas que tienes Gaby Barsena pregunta ¿cuáles son las recomendaciones para llevar un embarazo y continuar con lactancia? no entiendo la pregunta una más pregunta es normal que el doctor me haya recitado vitaminas durante todo el embarazo totalmente de acuerdo con el doctor que durante todo el embarazo se debe de tomar vitaminas se debe de tomar calcio se debe de tomar hierro para que sea un embarazo sano Carla Tabolo pregunta tengo 35 semanas es mi tercer embarazo ¿por qué se duermen tanto los brazos? esto habitualmente puede ser porque a nivel de la columna cervical se hace una mayor curvatura y se pueden presionar un poquito los nervios que están en la parte de la columna cervical y esto producir adormecimiento de las manos lo ideal sería tener una buena posición de tu columna cervical tener ejercicios para mejorar el cuello y de esta forma poder disminuir estas molestias en algunas ocasiones tiene que haber interconsulta con un ortopedista Carla Silvia pregunta ¿se puede usar colágeno en crema durante el embarazo? sí sí se puede utilizar no hay ningún problema utilizarlo sin embargo lo que es una buena hidratación y una crema oleosa es lo que más ayuda para el cuidado de la piel durante la gestación el evitar estrías evitar la pigmentación con una buena nutrición con un buen bloqueador solar y con una buena hidratación de la piel ayuda muchísimo Stephanie Jiménez pregunta doctor tengo ocho semanas y la doctora solo me envió ácido fólico leí que es necesario tomarlo además del hierro tengo 32 años ¿qué implica no tomar esas vitaminas para mí? probablemente lo que haya sucedido Stephanie es que estás ahorita en la etapa en la cual las náuseas son muy importantes y algunos colegas lo que les gusta hacer es pasar las dos semanas de gestación y entonces ya mandar multivitamínicos mandar calcio y una dieta alta en hierro para que todos tengan mejores condiciones consultalo coméntalo con él o con ella para que te diga qué es lo que puede hacer Alberto pregunta ¿hay algún tipo de flujo normal en el embarazo? sí, por supuesto el flujo vaginal tiene que ser de un color blanquecino un color claro cuando es de color amarillo color verdoso significa que hay alguna infección y habitualmente es una infección porque la la vejiga ya no se puede vaciar adecuadamente y siempre escurre orina de la uretra que es por nos sale la orina hacia la zona de la vagina entonces como parte del control prenatal estudios de el flujo es importante para descartar una infección porque si la hay hay que dar tratamiento para prevenir que haya un trabajo de parto prematuro producido por la infección a nivel vaginal gaby barcena pregunta si estoy embarazada puedo lactar a mi bebé mayor si no hay ningún problema lo único que sucede es que la calidad de la leche es mucho menor que la que sería si no estuvieras lactando en el inicio de otro embarazo entonces si se puede hacer no pasa nada pero la calidad de la leche no es la misma pues yo creo que se han tocado bastantes puntos en relación a lo que es el control prenatal y un poco acerca de la nutrición les agradezco mucho su atención por haber estado con nosotros en este club de Enfa Bebé sobre los cuidados y la nutrición del embarazo y que las preguntas que hicieron ustedes hayan quedado de su entera satisfacción para que de esta forma puedan ustedes llevar un embarazo muy bonito y al final tener un parto sano con un bebé sano y que sea como dicen un final feliz de todo este tipo de trances que se presenta durante estos nueve meses del periodo de la gestación si hay alguna última pregunta con mucho gusto y si no nos veremos en la próxima transmisión Pilar del Rosario la última se me duerme mucho la pierna izquierda y a veces siento que se me queman las piernas y se me agudiza el problema de várices ¿es normal? obviamente no es normal ahí lo que tienes que hacer es utilizar medias de alta compresión para mejorar tu circulación y sobre todo estas várices entonces todo esto de incomodidad que tienes manejarlo con ejercicio manejarlo con una buena compresión de tus piernas elevarlas disminuir la cantidad de sal en tu alimentación para que no te hinches va a ser lo más importante ¡Gracias! Gracias por ver el video.